Tenemos a los ex secretarios de salud aquí, así que venimos rápido. Vamos a... bueno, venimos, no, vamos. Inmediatamente. Venimos inmediatamente a conversar con Jorge Lizarri, que es el representante de los bolos de... de los bolos de los bolistas del patio. Saludos. Muy bien, gracias. Buenas tardes. A nuestro amigo José Toral, el economista. ¿Cómo está, José? Bueno. Aquí. Ahí. Ahí. Por el momento respiro. Respiro. Bueno, y se incorpora con nosotros también, se va a incorporar uno de los principales asesores del gobernador, para, sobre todo en el área de legislación, para que profundicemos sobre el diálogo. Pero empiezo contigo, Jorge. En el caso suyo, ¿cómo reciben los bolistas del patio toda esta noticia de que Puerto Rico se acoge al capítulo 3? La famosa quiebra que se abra en Puerto Rico. ¿Cómo lo escogen ustedes? Bueno, no nos sorprende, porque esto como que se veía venir. Esto resulta que ahora un juez federal va a ser el que decide cómo se trata la deuda. Y ahí, como dijo Yolanda ahorita, hay muchas cosas todavía por definir. Así es que es difícil decir esto mejor. Ahí van a haber otros casos donde va a ser el título 6. O sea, que van a haber de las dos cosas. Título 3 yo creo que es una medida defensiva en cuanto a las obligaciones generales y COFINA, que fueron los que más demandaron ya, con nuevas demandas esta semana. Entonces, es una medida donde los GIOs decían, todo el dinero de Hacienda es nuestro. En el caso de COFINA, pues impugna una serie de cosas que se han hecho o que se pretenden hacer. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo llegar a un acuerdo? ¿Qué pasó con la buena voluntad? Ustedes no quisieron, el gobierno les ofreció muy poco, ustedes no quisieron aceptar lo que le ofrecía el gobierno. ¿Dónde estuvo el tranque? Porque obviamente hay una responsabilidad de ambas partes, de ustedes como bonitos del gobierno que es el que tiene que pagar. Sí. De nuevo, hay dos que han caído en título, que, bueno, la obligación general cayó en título 3. COFINA, ya lo han anunciado, pero hay otros que se siguen negociando. O sea, la negociación no se detiene. Pero el problema más grande es lo que tú acabas de mencionar, que el plan fiscal certificado por la Junta provee un monto demasiado, 24% de lo que deberían pagar. O sea, el recorte al bonista, al ahorrista puertorriqueño, es 76% de lo que se supone que se le pagara. Y eso tiene un efecto en la economía, esos ingresos de 60 mil personas más el caso de las cooperativas. O sea, ese es el problema. ¿Cómo uno va a negociar algo si lo que me ofrece es 25 centavos? El problema, y yo lo entiendo, porque nos va a afectar doblemente, porque son muchos puertorriqueños metidos ahí también. Pero el problema es que ustedes no están garantizados por cómo están los GO o las obligaciones generales. O sea, COFINA incluso está siendo cuestionada de su legalidad porque estaba sobrepasando el margen prestatario. Sí, esa es una de las teorías. Cofina es lo que más tienen los puertorriqueños. Después banco de fomento, después bonos de retiro, después PFC. ¿Por qué no negociaron sabiendo que obviamente había un problema de cuestionamiento de legitimidad? Bueno, COFINA, eso solamente un tribunal lo puede... Hay teorías y hay teorías. Pero eso es lo más grande que tienen los puertorriqueños. Y el gobernador, el presidente del Senado y de la Cámara nos han dicho que puede venir un mecanismo que va a mitigar las pérdidas que van a sufrir los puertorriqueños. Porque eso tiene un efecto tan grande en la economía. Déjame incorporar a la conversación a Alex Delgado y al licenciado Alfonso Orona que es asesor y gobernador. Licenciado y Alex. Buenas noches, licenciado. Bienvenido al programa. Buenas noches. Alex, y buenas noches a todos los televidentes. Licenciado, estamos hablando de personas que invirtieron sus ahorros en el bono del gobierno de Puerto Rico y esa era su pensión. Hemos escuchado al gobernador y al gobierno en general defendiendo a los pensionados del gobierno, los empleados gubernamentales cuya pensión es a base de lo que trabajaron para el gobierno. Y esos otros miles de puertorriqueños cuya pensión son esos bonos que invirtieron en el gobierno, ¿a eso los dejamos desprovistos? No, Alex, mira, la realidad es que el título 6 de promesa y el título 3 establecen unos mecanismos de protección. Primero, el título 6 son negociaciones voluntarias, el título 3 es la reestructuración a través de un tribunal, pero eso no cierra las conversaciones, o sea, las conversaciones continúan con los distintos grupos de bonistas, como bien sabes, estamos hablando de que son 18 créditos distintos que ahora mismo son acreedores del gobierno de Puerto Rico y eso continúa. Lo que pasa es que al terminar la paralización automática que establecía la ley promesa, comenzaron a llegar a unas demandas donde se solicitaba, entre otras cosas, que se paralizaran y que se embargaran preventivamente los fondos del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué se hace con el título 3? El título 3 lo que permite es que el gobierno pueda continuar su operación diaria y que se sigan haciendo desembolsos, que la nómina de servidores públicos esté garantizada, que se cumplan con los pagos a los subidores y que se negocie con los acreedores. Este asunto de que continúan las negociaciones lo venimos escuchando desde la administración pasada, casi por dos años, y ahora ustedes. ¿Cuán real es que se esté conversando? O sea, ¿en cuántos acuerdos se ha llegado? ¿Se ha llegado algún acuerdo con algún grupo, con algún sector? Porque ya hemos dos años y medio conversando. Seguro que sí, de hecho, en 55 días se llegó a un acuerdo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica que supuso un ahorro, en términos generales, de 2.2 billones de dólares a lo que se había acordado al principio. Pero una pregunta, a lo que estaba diciendo Jorge Rodríguez, él dice que el gobierno está buscando medidas de mitigar. ¿Cómo puede mitigarse estando prácticamente imposibilitado ante decisiones de terceros, en este caso un juez? Bueno, hay muchas cosas que se están barajeando, ¿verdad? Va a depender también cómo queda al final la reestructuración, pero sí hay unas conversaciones que se están dando, medidas que se puedan utilizar. Créditos en Hacienda. Podría ser, hay muchas cosas dentro de la mesa que se están barajeando. ¿Tipo Doral? ¿Tipo Doral? No, 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 no. Estamos hablando, ¿verdad? Y yo no puedo comprometerme a nada porque esas son conversaciones que todavía se están llevando y van a ser parte del proceso legislativo, pero sí se está buscando una medida que hasta cierto punto, ¿verdad? Una de las conversaciones que se está haciendo es para buscar este tipo de medidas. El 18 de agosto del 2015 la deuda eran 72 billones. Y en esa ocasión el gobernador dio un mensaje en el que decía que la deuda era pagable, que esto de irse a la quiebra no iba a ocurrir bajo su gobernación. Y ayer lo anunció que prácticamente nos vamos a quiebra con los mismos 72 billones porque en aquel entonces era pagable y ahora no y tenemos que irnos a quiebra. Pero es que el gobernador ha sido claro que la deuda es pagable. O sea, la administración anterior había tomado una política de sencillamente no pagar. El gobernador ha dicho que es pagable pero favoreciendo desde el día uno algún tipo de reestructuración. De hecho, él siempre habló de una negociación de buena fe. Y lo que debe quedar claro es que esta protección del título 3 no significa que las negociaciones de buena fe se cierran la puerta a eso. Esto es lo que establece una protección al gobierno. O sea, pero estos 72 billones se van a pagar en su totalidad de otra forma. Bueno, se va a reestructurar la deuda. Pero se va a pagar. Hay un plan fiscal certificado. Hay deuda que no se va a pagar. Hay un plan fiscal que establece unos mecanismos de reestructuración de deuda. La deuda se va a reestructurar y lo que salga de esa reestructuración se va a pagar. Jorge, y para pasar a la entusiasma, para que analice de otro punto de vista. En el caso de los bonistas del patio, ¿cómo van las negociaciones? ¿Están negociando con ustedes? ¿Le han hecho un ofrecimiento a ustedes? De mitigación. ¿Hasta dónde van las negociaciones ahí? Puedo decir que hay ese proceso. No puedo decir más nada. Lo que él acaba de decir es mitigación en Hacienda. Crédito. Pero eso es una medida legislativa. ¿Ese ofrecimiento está? De mitigación en Hacienda. Que ha sido acogida por el gobernador y la legislatura. No hemos visto en concreto nada todavía. Pero ha sido acogida esa idea de mitigar la pérdida que vamos a sufrir. Porque los 72 billones no se van a pagar. ¿Cómo ves todo eso? Total. Se va a pagar en parte. Bueno, yo tengo bonos. Lo que a mí me preocupa de la mitigación es que, sin ser abogado, yo no sé cómo tú vas a poder coger un grupo de bonistas y tratarlos diferente al resto de los bonistas. Esa es una pregunta que te tiene que contestar un abogado. Se lo decide el juez. ¿Puedo decir algo sobre eso? No lo sé. En su momento. No lo sé. Solamente que no es discrimen entre bonistas. Esto se trata a otro nivel. Es política del gobierno puertorriqueño que no se está aplicando a la deuda como tal. Política fiscal de Hacienda. Sí. Bueno, o sea... No te pago, pero te doy un incentivo contributivo de aquí. Incluso hasta lo podían vender los que no lo podían vender. Sí, los créditos contributivos usualmente los podían vender. El problema es el que yo te digo, si nosotros aceptamos eso, que yo lo aceptaría esta tarde, ¿verdad? Y los demás. ¿Por qué a nosotros y a los demás? Esa es una pregunta legal. Ahora bien, en términos de la economía. Mira, lo primero que hace esto es que le da un marrón al Estado y obliga a esta gente a negociar. O sea, hasta ahora no había, hasta ayer no había una manera de tu poderte sentar con esta gente y tener alguna herramienta que ayudara a eso, ¿verdad? Es muy triste que haya habido que hacerlo porque, imagínate, eso está en el mundo entero dando vueltas. En cuanto a qué pasa en la economía con esto. Mira, naturalmente, si se da que a largo plazo nosotros vamos a pagar menos de esa deuda, eso debe querer, entre otras cosas, decir que vamos a tener algún dinero disponible. Para crecimiento económico, ni tan siquiera desarrollo, ¿verdad? Que en vez de pagar 72 villanos, pues pagamos 30 y en vez de ser en 20 años, pues ser en 50 años. Nos debe soltar un poco el cinturón tan apretado que teníamos de eso. Pero tenemos una Junta de Control Fiscal, tenemos un juez que es el que va a decidir a quién se le paga. Y hay que ver cómo las decisiones de esos jueces y de esa Junta de Control Fiscal van a afectar el entendimiento de la gente. ¿Por qué ustedes se ponen en ese proceso, el que caiga en manos de jueces, en que vayamos al capítulo 3? ¿Por qué? No necesariamente nos oponemos. Algunos van a en el título 3 y el juez es el que, una vez cae en el juez, entiendo que él es el que decide. Ya la Junta no tiene que certificar una decisión de un juez. Ya está en el tribunal y él decide y se acabó. Y hay que ver las leyes que no se han respetado, él las tiene que considerar, entendemos nosotros. Yo entiendo que no había muchas opciones para lo del título 3, pero aquí parece que todo el mundo está lo más contento. Y hay una preocupación de que el juez Robert, el juez del Tribunal Supremo, que ya está trabajando en esto, nombre a un juez que sea muy conservador. Y hay otras jurisdicciones, estuvimos hablando de eso, que están pendientes de lo que pase con Puerto Rico porque ellos están también en crisis. O sea, las decisiones de un juez puede que no necesariamente sean afín con el pueblo de Puerto Rico. Mira, yo no sé quién va a ser el juez y si es conservador, si es liberal, como seas, o va por el carril del medio, ¿verdad? No importa lo que decida ese juez, primero, lo van a criticar. Lo van a criticar la izquierda o la derecha o el centro o lo que sea. O sea, no van a ser decisiones buenas para ninguno de nosotros porque aquí se va a tratar de a dónde vamos a recortar, por cuánto tiempo y por dónde y cómo. ¿Otro caso Argentina, como alegó de los GEO? Bueno, lo que pasa es que Argentina es una cosa muy distinta, ¿verdad? O sea, nosotros aquí estamos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos. Tú sabes, Argentina tenía un problema de que se le metieron estos jueces de Nueva York allí a decidirle y lo tuvieron 15 años. Pero yo no creo que sea una cosa como la de Argentina. Yo creo que esta solución, entre comillas, de qué hacer con la deuda, yo no creo que va a ser una cosa que tome 15 años. Licenciado, ¿la expectativa del gobierno tiene alguna de cuánto pudiera demorar este proceso de reestructuración? Bueno, nosotros entendemos que esto es un proceso que va a tomar tiempo. Primero hay que nombrar al juez, ver el juez que se va a ser elegido para este proceso. También hay determinando si se va a hacer en Nueva York o se va a hacer en Puerto Rico. La realidad es que la erradicación fue en Puerto Rico. O sea, que tenemos que ver a nivel procesal qué ocurre ahora en los próximos días. Y yo creo que es importante también establecer que esto es algo que está claro en la ley promesa. La reestructuración se tiene que ceñir al plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal. O sea, porque algo que tenía que pasar antes de poder acceder al título 3 era que hubiese un plan fiscal certificado por la Junta. O sea, que también eso es importante establecer que toda esta reestructuración tiene que estar dentro de los parámetros de ese plan fiscal. O sea, que el juez no puede tomar decisiones fuera de ese plan. Bueno, el juez tiene que hacer una reestructuración a tenor con el plan fiscal. Y una última pregunta, porque la pusimos casi al comienzo. Muchas personas están pendientes de lo del reintegro. Todas las acreencias se quedan sobre la mesa. El reintegro es una acreencia. Sí, pero el reintegro funciona de otra manera. Acuérdense que en el plan fiscal se establecían unas partidas y unas proyecciones. Dentro del plan fiscal estaba ya establecido la partida del pago de reintegro. Los reintegros se siguen pagando porque eso estaba en el plan fiscal. Aquí hubo una cuantía como parte del plan fiscal que se separó para el pago de la deuda. Las negociaciones hasta el momento no se han llegado a los acuerdos que se esperaban. Por eso se solicita la protección del título 3 para continuar negociando, pero para proteger también la operación del gobierno. ¿El presupuesto? ¿Cuándo el pueblo puede...? Bueno, el presupuesto, la realidad es que se sigue trabajando, ¿verdad? Se presentó el borrador a la Junta. ¿Pero cuándo esperan al pueblo de Puerto Rico? ¿En secreto? No, no es un secreto. Aquí normalmente los presupuestos se presentan cuando se erradica la legislatura, ¿verdad? Todavía está en el proceso de trabajar, que hay una certificación. Cuando eso ocurra se va a erradicar la legislatura. De hecho, puede ser que sea cuando más temprano se erradique en los pasados años. O sea, se puede ser que se erradique mucho antes de lo que se erradicaron en las pasadas administraciones. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. No tengo más tiempo. Gracias a los dos. Gracias, licenciado. Vamos a ver cómo termina toda esta discusión. Cuando regresemos vamos a analizar un poco lo que está pasando en los municipios. Y en la caja de bateo también tenemos a dos invitados para hablar del tema de la salud. Los últimos en la avenida en el tema de la salud. Venimos rápido. Gracias, licenciado.